¡Seguid moviéndose en el grupo de coro! Cuando te digo ahora, vengo, me pierdo por ahí, y yo no veo más. Cuando te digo ahora, vengo, un gato que son dos, siempre en otro lugar. Soy la mujer, tú sabes que no me pongo de lugar, no hay sin el dicho, solo me pongo de, eso quieres, y yo no vivo más. Cuando te digo ahora, vengo, un gato que son dos, siempre en otro lugar. Cuando te digo ahora, vengo, un gato que son dos, siempre en otro lugar. Soy la mujer, tú sabes que no me pongo de lugar, pero vengo, me pierdo por ahí, y yo no veo más. Cuando te digo ahora, vengo, un gato que son dos, siempre en otro lugar. Amén, no me sabes, pero suelto que nadie puede hacer Con lo que digo, amén, yo te pregunto, no me esperes más Y soy un hombre, no sabes cómo es que no me pude dudar Pero te digo, ahora vivo, y lo que pasa siempre es en mi cama Ahora vivo, no me amares para mí, ahora vivo, siempre amares para allá Ahora vivo, yo siempre vivo así, y no voy a tragar, y no voy a tragar Ahora vivo, no me esperes a ser la suya, ahora vivo, eso termina de mar Ahora vivo, es un teatro así, y ya no voy a tragar, y no voy a tragar, y no voy a tragar Gracias. Muchas gracias, de verdad.